Muy buena familia, ¿cómo están? Yo estoy aquí con mi amigo Wilson. Ay, Wilson, estoy muy triste. ¿Por qué, José? Porque se me van los concursantes. Y claro, me quedo solito. No estás solo, me tienes a mí. Ya, Wilson, pero es que no es lo mismo, porque tú no puedes jugar, no puedes concursar por el bote. ¿Crees que se lo llevarán hoy? Puede ser, puede ser que se lleven el bote, vamos a ver cómo lo hacen los concursantes. Todo es posible en este programa con un presentador tan guapo. Ay, es verdad, es verdad, qué listo eres mi Wilson, qué listo eres. Por eso te quiero tanto, madre mía, cómo te quiero, Dios. Es que, atentos, porque hoy es la última oportunidad de nuestros concursantes. ¿De qué? De llevarse el bote. Y además un bote, ¿cómo está engordando ese bote? ¿Ustedes qué creen, se lo llevarán? Solo hay una manera de comprobarlo. Nos vemos en un ratito, ¿dónde? En Televisión Canaria, en Enraya, hasta ahora. Buenas familia, bienvenidos a Enraya. Como saben, hoy es el quinto día de nuestros concursantes y significa que tenemos que despedirnos de ellos. Pero, ojo, que hoy hay no solo un bote, sino también sorpresas. Y qué sorpresas vamos a tener en el día de hoy. Emilio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bien, contento, feliz. Sí, bastante. Ayer ganaste el dinerito. Yaisa, en tu caso te pusiste un poquito nerviosa ayer en la final. Pero, oye, bien, ¿no? Sí, estoy contenta porque por lo menos llegué a la final y lo intenté. Último día ya. Oye, ¿recomiendas la experiencia? Sí. Rogelio. Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Preparado? Preparadísimo. ¿Para todo? Para todo lo que... Para el bote, para la sorpresa. También. En el día de hoy, pedida de mano en Enraya. Además de un bote de 13.000 euros. Yo les digo que se queden ahí. Porque la pedida de mano va a ser... ¡De padre señor mío! Jessica, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿A por el bote? Sí. Venga, vamos a jugar y además vamos a ver si hay un sí o un no. Es que hay de todo en Enraya. ¿Cómo les voy a echar de menos a estos concursantes? Pero no nos adelantemos. Que todavía deben enfrentarse a las dos rondas preliminares. Dos de ellas... Donde dos de ellos, perdón, podrán pasar a la final. Allí les espera un bote. Un bote que ya suma una cantidad de... 13.500 euros. Un bote increíble. A ver si me dan una alegría. Por favor, se los pido una alegría. Y se lo llevan a casa. Ojalá sea así. Empezamos ya a jugar por ese bote. A la Raya Oculta. Vamos, pues, con la primera ronda. La Raya Oculta. Ya saben cómo va. Deberán encontrar los tres enrayas ocultos en 60 segundos. 10 puntos por símbolo. 50 por tres enraya. Y solo me queda desearles mucha suerte. A todos con las casillas sorpresas. Porque ya saben que las casillas sorpresas o bien les hacen ganar la ronda o les manda al precipicio. Así que, todo clarísimo. Vamos allá. Jugamos a la Raya Oculta. Vamos, Emilio. Vamos allá. ¿Estás contento? Sí. ¿Estás feliz como una perdiz? Sí. ¿Y jugamos ya? Jugamos. Venga, pues, vamos a jugar. Oye, qué bosta has salido, ¿eh? Qué nivel. Maribel. Vamos allá, Emilio. Comenzamos ya. Tiempo. Cinco. Seis. Tres. Nueve. Cinco. Cuatro. Dos. Ocho. Seis. Seis. Tres. Nueve. Cinco. Tres. Siete. Cinco. Ocho. Dos. Seis. Tres. Nueve. Cinco. Diez segundos. Seis. Dos. Tres. Siete. ¡Bien! Sobre la bocina ahí, ¿eh? Al final, 400 puntos. Lograste hacer cinco figuras de tres en Raya. Fenomenal, Emilio. Felicidades. Gracias. Vamos, Yaisa. Preparada. ¿Preparada? Sí, sí, sí. Pues venga. Yaisa, preparada. Tiempo. Uno. Cinco. Cuatro. Dos. Tres. Dos. Tres. Seis. Nueve. Tres. Ocho. Siete. Cuatro. Uno. Dos. Cinco. Cuatro. Seis. Diez segundos. Dos. Cinco. Seis. Cuatro. Uno. Tres figuras de tres en Raya. Doscientos cincuenta puntos, Yaisa. Bueno, bien, ¿no? Sí. ¿Contenta? ¿Sí? Pues venga, nos vamos con Rogelio. ¿Estás nervioso, Rogelio? No. ¿Seguro? Seguro. Tranquilito. ¿Tienes claro el discurso? Sí. Tengo aquí. Lo tienes todo, ¿no? Ahora vamos a lo que vamos. Vamos a jugar. Vamos allá. Preparamos el panel. Tiempo. Cinco. Tres. Siete. Cinco. Cuatro. Seis. Cinco. Nueve. Ocho. Siete. Cinco. Uno. Nueve. Cinco. Tres. Uno. Nueve. Cinco. Siete. Tres. Ocho. Diez segundos. Nueve. Cinco. Tres. Dos. Fin del tiempo. Seiscientos sesenta puntos. Rogelio, estabas pletórico. Estás hoy nivel superior. Sí. Sí. ¿Eh? ¿Cómo fue eso? Ay, ahí está. Vamos, Jessica. Preparada. Preparada. ¿Cómo hace el mono, Jessica? No, otra vez. Sí, otra vez. Buenísimo, ¿eh? Un momentazo ayer del mono, ¿eh? Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo era? Un segundo, nada más. Eso sale en su momento, si no, no sale. Algo así, ¿no? Venga. Vamos allá. Comenzamos. Jugamos ya. Tiempo. Cinco. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Cinco. Cuatro. Cuatro. No. Dos. Tres. Uno. Cinco. Seis. Tres. Tres. No. Uno. Cuatro. Siete. Ocho. Nueve. Cinco. Diez segundos. Seis. Uno. Cuatro. Cinco. Fin del tiempo. Doscientos cincuenta puntos para Jessica. Hacemos recuento. Emilio, cuatrocientos. Yaisa, dos cincuenta. Rogelio, seiscientos sesenta. Por tanto, eres el ganador de esta ronda. Felicidades. Aplausos para Rogelio. Tienes que elegir símbolo y con quién vas a jugar. Venga, vamos a finalizar con la X y con ella. Equipo X. Rogelio, Iaiza, Emilio y Jessica. Equipo círculo. Muy bueno. Qué maravilla. Última vez que se hacen parejas para enfrentarse a la segunda ronda. Veremos quién ha elegido mejor. Así que nos vamos ya a jugar a qué. Al tres. En raya. Ya estamos de lleno en nuestra segunda ronda. Tres en raya. Rogelio, Iaiza, Equipo X. Emilio, Jessica, Equipo círculo. Última vez que vamos a hablar de nosotros. Último día. Después de cinco días juntos, es nuestro último día. Pero, ¿qué último día? ¿Qué último día? Lo decíamos ayer. Oye, Rogelio, estás enamorado. Llevas un año con tu mujer, con tu chica. ¿Te atreves a pedirle la mano? Mejor no me respondas. Mejor no me respondas. Que me lo diga ella. Estrella, cuando tú puedas, vente por aquí. Vente por aquí, Estrella. Hoy estoy viendo una buena señal, que va vestida de blanco. Eso ya es una buena señal. ¿Cómo estás, Estrella? Muy bien. Muy bien. Hablaba con Rogelio durante toda la semana. Siempre ha dicho, estoy enamorado de la mujer con la que llevo un año. Por fin te conocemos. ¿Tú piensas lo mismo de él? ¿Estás enamorada? Hombre, claro. ¿Sí? Nada más conocerlo, me di cuenta que éramos alma gemela. ¿Ah, sí? Amor a primera vista. Sí. Flechazo total. Sí. Estás enamorada. Somos muy compatibles. ¿Sí? Sí, mucho. Yo no sé si te vas a reír, si vas a llorar o no lo sé. Pero lo único que tengo claro es que tienes algo que decirte. Así que, Rogelio, no esperamos más. Vente por aquí. Hazte un poquito para allá, Estrella, para que se vean toda Canaria. Un segundito. Rogelio, ¿estás preparado? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Seguro. Me va a salir de aquí. ¿Sí? Bueno, espera, espera, un segundo. ¿Tienes anillo? Ah, eso sí que no. ¿Y el anillo? No tiene. Bueno, no pasa nada. Yo te doy mi anillo de casado. Hombre. Vale, yo te dejo mi anillo. Ahora te lo devuelvo. No te preocupes. Gracias. El momento es entre ustedes. Yo me retiro, acérquense entre ustedes. Bueno, amores, cuando nos conocimos te dije que yo era diferente, ¿no? Que yo era no igual. Y para ser diferente hay que hacer cosas diferentes. Entonces, cómo no hacer en un programa el mejor programa que existe, acompañado de todos amigos, que ya son como familia, porque te tardan de lujo. Y quería decirte, Estrella Hernández, ¿Quieres casarte conmigo? Claro que sí. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Felicidades, muchas felicidades! Dijo que sí. Oye, se van a casar, ¿no? Sí. Sí, está ahí todo invitado, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¡Señores! ¡Que hay boda! Oye. Yo tengo que ser el padrino de la boda. ¿Eh? ¡Bien! ¡Bien! Nos veremos, Estrella. Dame dos besos. Felicidades. Muchas gracias. Vete poniendo fecha y busca el sitio. ¿Vale? Vale. Un aplauso para ellos, qué guay. Gracias. Muy bien. Felicidades, Rogelio. Muchas gracias. Yaisa, oye, las matemáticas, ¿tienes algo que contarme en referencia a eso? Sí, una, hablando de anécdotas, una anécdota que cuando estaba en cuarto, de cuarto a sexto de primaria, me apunté a unas clases de matemáticas que se llamaban Aloha Mental Arismétic y en quinto y sexto empezaron a hacer competiciones. Pues el grato recuerdo que yo tengo de eso es que quedé subcampeona dos veces. Ah, qué bueno. Qué bueno, felicidades. Madre mía. Aquí traje las medallas. Qué bueno, pues esto te sirve para el programa. A ver si lo aplicas. Hay que aplicarlo. Emilio, si te digo petardo. Seguimos con las anécdotas. Qué recuerdos te vienen. De la infancia. El colegio mío a final de curso hacía actuaciones, una fiesta de final de curso, nos disfrazábamos de grupos, de historia y bueno, pues fuimos de heavy metal. Y le pusimos un rollo de juegos artificiales, un canuto detrás de la guitarra, que lanzaba unas bolas de fuego, de colores y bueno, le pegamos fuego ahí, un par de sillones y un par de cortinas. ¿Y te expulsaron? No, hubo una gran regañina o bronca. Una travesura. Una travesurilla. Emilio, eres un pinta, te lo digo yo. Un pinta. Sí, era de niño. Sí. Jessica, hemos visto una pedida de mano que ha sido... Espectacular, ¿eh? Espectacular. Emocionante. E histórica. Sí. Oye, ¿cómo fue la tuya? La mía, paseando un perro. ¿Paseando un perro? Sí. ¿Estabas paseando al perro e hincó rodillas? No, no, ni de rodillas ni de nada, sino que paseando al perro salió la cosa, sí. ¿Y te dio anillo o no te dio anillo? No, me lo dio días después. Sí. Vamos, como si hablas de que vamos a cenar hoy y de repente dice nos casamos. Bueno, voy a tener yo que hablar con Fidel. Esto lo resolvemos rápido. Sí, sí. Bueno, venga, a los cuatro, muchísima suerte. Ya estamos listos para la segunda ronda. En esta ocasión los concursantes deberán servirse de sus conocimientos y también de sus estrategias. Porque se la juegan en nuestra segunda ronda. Recuerden que va a ser la última segunda ronda que van a jugar. Nos tenemos que despedir de ustedes en tan solo unos minutitos. Así que chicos, vamos a por el bote. Vamos a disfrutar. Y jugamos ya al tres en raya. Pues venga, vamos a jugar Rogelio y Aiza, equipo X, Emilio y Jessica, equipo Círculo. Primer panel de la tarde. Ahí está. Rogelio y Aiza, les toca estrenar el panel cuando quieran. El cinco. El cinco. Vamos con el cinco. Aproximadamente, ¿cuántos neutrinos del sol han atravesado mi cuerpo? Mientras leo esta pregunta. Un millón. Mil millones. Mil billones. O un trillón. Tiempo. Sí, ninguno porque es toda esta etapa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Han atravesado? Neutrinos del sol. ¿Han atravesado? ¿Han atravesado? ¿Han atravesado? ¿Han atravesado? ¿Han atravesado? Yo diría. Mil millones. Sí. A, un millón. Seleccionamos la A. ¿Correcto? Correcto. Seleccionamos la A, ¿verdad? Un millón. Aunque estemos dentro de un plató. Eso es obvio yo. Los neutrinos atraviesan, ¿eh? Vamos a comprobar si la respuesta correcta es un millón. Incorrecto, rebote, tiempo. B, mil millones. Venga, la B. Iban a ser, o sea, iban a ser una de los niños de San Ildefonso. Por poco. Por poco, ¿eh? ¿Cómo es, Emilio? Mil millones. Mil millones de euros. ¿Lo tos, lo tos? Mil millones de euros. Vamos a comprobar si es la respuesta correcta. Mil millones. Sí. Incorrecto. Era mil billones. Emilio y Jessica, es el turno de ustedes cuando quieran. El cinco. Elegimos el cinco. Vamos con el cinco. ¿En cuántas ocasiones ha ido el hombre a la luna? Una, dos, cuatro o seis. Tiempo. A ver, que han habido varias. Sí. Pero ¿cuántas varias? Cuatro. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Otra vez como los niños de San Ildefonso. Vamos. Seleccionamos. Si los hombres han llegado hasta la luna. Comprobamos. Incorrecto. Rebote. Tiempo. A. A. Seleccionamos la A. ¿Será una vez? Comprobamos. Incorrecto. Seis veces. Ha ido el hombre a la luna. Desde el 69 al 72 han ido seis veces. Venga, liberamos casilla. Por tanto, tenemos el panel limpito. Pal limpio, limpio. Cero puntos para cada uno. Rogelio y Aiza, cuando quieran. Cinco. Vamos con el cinco. Vamos allá. Venga, empezamos ya por todas. ¿Quién elaboró la primera cerveza dentro de la Casa Blanca? Unida. John Kennedy, Richard Nixon, Barack Obama o Donald Trump. Tiempo. ¿Quién ha sido presidente? Sí. La primera cerveza dentro de la Casa Blanca. Si fue la primera, el más antiguo de ahí es Richard Nixon o John Kennedy. ¿Quién es más antiguo? ¿Richard Nixon o Richard Kennedy? Porque para lo que vamos fue el primer, afroamericano. Sí, ese es el nueve menos porque es el tercero. Nixon. Siete segundos. B. Seleccionamos la B. Richard Nixon. Richard Nixon. ¿Por qué? Oye, elaborando cervecitas en la Casa Blanca. Madre mía. Bien nivel. Vamos a comprobar si es la respuesta correcta. Incorrecto, rebote, tiempo. ¿Quién? John. John Kennedy. Agüita. Agüita no, cerveza. Comprobamos. Ficha. ¡No! Baraco. Fue Baraco, mamá. Mira tú. Un cervecero. Sí, te lo dije. ¿Qué cosa? Fue Baraco, mamá. Mamá. Hizo una cerveza con un toquito de miel. Habría que probarla. Decían que estaba muy buena. Ya la probaremos algún día. Sí. Emilio, Jessica, cuando quieran. Venga. El cinco. Vamos con el cinco. ¿Cuál de estos artistas actuó en el concierto de celebración en la coronación de Carlos Tercero? Bruce Sprinting. Rihanna. Teidad. O Coldplay, tiempo. Bruce Sprinting. ¿Qué? No sé. Rihanna, no creo. Peitak, tampoco. O Coldplay o Bruce Sprinting. Bueno, otra una. Ah, Bruce Sprinting. Seleccionamos la A. Sí. ¿Será el jefe? Comprobamos. Incorrecto, rebote, tiempo. B, Rihanna. Rihanna. Madre mía. Comprobamos. Incorrecto. La respuesta correcta. ¿Qué tal? Take that. Chicos, Rogelio y Aiza, cuando quieran. El cinco ya para coger. Gustavo. Venga, vamos a ver si estrenamos marcador. Sí. ¿Cuántas playas hay en la Isla de la Graciosa? Venga. Once playas. Nueve playas. Seis playas. O cinco playas. Tiempo. ¿Has llegado alguna vez? Yo no. La Graciosa. Ah, ya se me preguntan. Andá, vamos. En el tamaño puede ser nueve playas. Sí. La playa yo creo que es pequeña. No. La Graciosa. Cinco, también pequeña. Hicimos nueve. Venga. B, nueve. Seleccionamos la B. Yo no he estado nunca. Nueve playas. En la Graciosa. Vamos a comprobarlo. Incorrecto, rebote, tiempo. C, seis. Playas. Seis playas. La pregunta es cinco. La playa, ¿han estado en la Graciosa? Sí. Hace tiempo. ¿Has estado en la playa del Francés? La oí ayer. Yo le nombré unas a mi sobrina y ella me nombró la del Francés. Y yo le decía Caleta Amarilla. O que estaba... No, la de la cocina. Me dijo que era Caleta Amarilla. Me nombró otro nombre a la que yo le decía Caleta Amarilla. ¿Y tú, Jessica, has estado? No, yo en la Graciosa no he estado. No, la verdad. Es una maravilla. Una maravilla. Hay que estar. Las conchas. Exacto. Caleta... ¿Ese es la capital? Vamos a comprobar si tiene seis playas, la Graciosa. ¡Correcto! ¡Bien! ¡Chocada! De cinco o seis. Ya sabes, Jessica, a disfrutar de la Graciosa. Ya sabes que tiene seis playas. No. Vamos a colocar el primer círculo del panel. Maravilla. Porque la glomeración... Y Emilio... Jessica, ¿les toca elegir? Pues... El cuatro. Cuatro. Vamos con el cuatro. Según el diccionario de la RAE, ¿qué significa cipote? Hombre grueso y rechoncho. Cactus de tallo grueso sin areolas. Mástil más alto de un barco. O un tipo de pepino de mar. Tiempo. Pepina. Mástil y cápil. Yo igual que yo el mástil. ¿Sí? No. C, mástil más alto de un barco. Seleccionamos la C. ¿Tienen claro lo que significa cipote, Emilio? No. No, estamos... ¿No? Aprendiendo. Sí. ¿Sí? A mí me sonaba una cosa y a otra y bueno. ¿Nunca habías escuchado cipote? Sí, en otro contexto. Sí. Sí. ¿Y tú, Jessica, habías escuchado cipote? Sí. ¿Sí? ¿Muchas veces? Muchas veces, sí. ¿Sí? Qué raro. Vamos a comprobar que nos vamos. Si es la respuesta correcta. Incorrecto. Rebote tiempo. V. Seleccionamos la B. Cactus de tallo grueso sin areola. Cipote. Rogelio, por favor, dame una aclaración. Cactus de tallo grueso sin areola. Cipote. Es un cactus que no tiene areola y además de tallo grueso. O sea, lo conocía. ¿También la explicación? No. No. No, pero es lo más así parecido que puede ser. Bueno, vamos a ver si Rogelio y Aiza saben lo que es un cipote. También. ¿Sabrán lo que es un cipote? Aquí Rogelio y Aiza lo comprobamos. Incorrecto, por Dios. Ay, Dios. Hombre grueso y rechoncho. Era la respuesta correcta. Yo lo del hombre grueso me sonaba a broma. El cipote ha dado para mucho. Vamos contigo, Rogelio. Vamos contigo. Aiza equipo X. Cuando quieran. La uno. Vamos con la uno. Venga, vamos allá. ¿Quién ganó un Grammy con tan solo 14 años por el tema Me gustas tal como eres? Paulina Rubio. Luis Miguel. Maranthony. Otalía. Tiempo. Seguro que es la B, Luis Miguel. Seguro. Es lo que a mí me hace más tutún. Paulina Rubio tenía otra canción que se disfrazó con una máscara y se ponía a estar a un tío, pero no creo que sea esa. Marcamos la B, Luis Miguel. Venga, marcamos Luis Miguel. Me gustas tal y como eres porque era un niño cuando... Comprobamos si es la respuesta correcta. ¡Correcto! Muy bien, colocamos la X en la casilla número uno. Ahí está. Vamos, Emilio. Vamos, Jessica. Cuatro. Vamos con el cuatro. Esta es... Esta estuvo en tal sitio. Entiendo. ¿En qué ciudad de Estados Unidos existió una réplica de la Giralda de Sevilla? Nueva Orleans, San Francisco, Los Ángeles o Nueva York. Tiempo. Nueva Orleans puede ser porque hay una ciudad española. Por eso. Por eso. Y Nueva York no. San Francisco tampoco, pero San Francisco tampoco es español. Ah, Nueva Orleans. Venga, seleccionamos. Y comprobamos. Incorrecto, rebote, tiempo. D. Nueva York. Nueva York. Nueva York. ¿Acertará Rogelio y Aiza? Comprobamos. ¡Correcto! Muy bien, colocamos la X en la casilla número cuatro. Y además, aviso de bomba, ya estamos. En cualquier momento puede aparecer la bomba y nos vamos directamente a la final. Atención, hacemos recuento. Emilio y Jessica, 20 puntos. Rogelio y Aiza, 40 puntos. Rogelio y Aiza, cuando quieran. Siete. Vamos con el siete. Uf, ahora hay que ser más... ¿Qué entrenador ganó dos ligas para el Real Madrid con 10 años de diferencia entre ambas? Manuel Pellegrini. Fabio Capello. Fabio Capello. Vicente del Bosque. O José Antonio Camacho. Tiempo. El fútbol... El pasado es mi novio. Vale. De Grini. Barcelona. Fabio Capello. Sí. Italiano. Vicente del Bosque. Creo que ganó más. Bien. Yo diría Fabio Capello. Capel. Camacho creo que ganó más. No, el presidente de Camacho no. Es que el verdadero Fabio. B. Fabio Capello. Fabio Capello. ¿Eres del Madrid, Rogelio? No, soy de Las Palmas. Muy bien. Muerte. Muy bien. Siempre de equipo canario. Pío, pío. Pío, pío. Pío, pío. Comprobamos si la respuesta correcta es Fabio Capello. Correcto. Muy bien. Manitas, 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 manitas. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Vamos allá. Tres. Muy bien. Bien, 160 puntos, Rogelio y Aiza. Pedimos el segundo panel de la tarde. Ahí está, Emilio y Jessica, cuando quieran. El cinco. Vamos con el cinco. ¿Quién trabajó fregando platos en su adolescencia para comprarse una guitarra? Brian Adams, Slash, Bruce Sprinting o Enrique Bumbury. Tiempo. Seleccionamos la C. Comprobamos. Incorrecto, rebote de tiempo. De Enrique Bumbury. Será la correcta. Vamos allá. Incorrecto. Pues Brian Adams. Entre esos, esta vamos a ver. Rogelio y Aiza, cuando quieran. Ay, me pego más de honor. Cinco. Vamos con la casilla número cinco. ¿Cuál de las siguientes personalidades tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood? No. Robert De Niro. No. Ronald Reagan. No. Jackie Kennedy. O Clint Eastwood. Tiempo. Seleccionamos la D. Seleccionamos la D y comprobamos. Incorrecto, rebote de tiempo. A ver, Niro. Ah, Robert De Niro. Robert De Niro. ¿Será la correcta? Sí, tío. Comprobamos. Tampoco. Tampoco. Era Ronald Reagan. Ay, perdón. Presidente y actor. Por el hueste y su historia. Pues, Emilio y Jessica, venga, es el turno de ustedes, jugando al quiera. El cinco. El cinco. Vamos con el cinco. Continúa el refrán. El tiempo. Ni siempre da canas, ni siempre quita las ganas. O ni siempre das eso, pero siempre gana. O ni olvida los besos. Tiempo. Mira, ni siempre quita las ganas. Eso no, eso no. Pero siempre gana. La A. La A. La A. La A. Ni siempre quita las ganas. Seleccionamos la A. Interprétalo cuando quieras, Emilio. El tiempo. Ni siempre da canas. Ni siempre quita las ganas. Bueno. Incorrecto. Rebote. Tiempo. La C. Pero siempre gana. El tiempo. Siempre va a ganar. Es que el tiempo... Comprobamos. Incorrecto. La respuesta correcta era, ni siempre das eso. Bueno. Bueno. Rogelio y Aiza. Queda anulada la casilla y les toca a ustedes. Di el 3. Si sale la bomba. El 3. Venga, vamos con el 3. Dice Rogelio. Di el 3 a ver si sale la bomba. Pues sí. Efectivamente. Ha salido la bomba. Ahí está. 160 puntos para Rogelio y Aiza. Emilio, Jessica. Muchísimas gracias. Ha sido una semana espectacular. Fantástica. Igualmente. Dos concursantes maravillosos. Sí, claro. Muchísimas gracias por todo. A ustedes. A ustedes. Un abrazo. Un abrazo divertido, la verdad. Un abrazo adelante. Gracias. Bueno. Nos vemos. Bueno. Au. Bueno, pues Rogelio y Aiza. Serán los afortunados que tengan una última oportunidad. Rogelio, ¿con qué símbolo vas a jugar? X. ¿Yaisa? ¿Círculo? Con el círculo. ¿Y qué queda? Yo ya no puedo esperar más. Yo quiero jugar ya. Nos vamos directamente a la final. Jugamos al 5 en raya. Entramos de lleno. En la última ronda los concursantes deberán responder las 25 preguntas de su panel en 180 segundos. Si quieren hacerse con el bote del programa, con que fallen una sola pregunta, esto dejará de ser una opción. Aunque sí podrán marcharse con un dinerito a casa. Por cada símbolo en el panel ganarán 10 euros y 50 más por cada 5 en raya que sean capaces de formar. El que más dinero acumule podrá llevarse lo acumulado a casa. Lo conseguido por su contrincante pasará a formar parte del bote del programa. Un bote con una cantidad que ahora mismo asciende a 13.500 euros. Lo tenemos claro, ¿verdad, Rogelio? Muy claro. Yaisa, vamos a ello. La gran final se juega aquí. Jugamos ya al 5 en raya. Pues, ahora sí, nos ponemos serios. Rogelio, Yaisa, mucha suerte a los dos. 180 segundos, 25 preguntas, 13.500 euros. Estrategia para conseguir el mayor número de 5 en raya posible. Si no se sabe alguna pregunta, pueden pasar. ¿De acuerdo? Comenzamos contigo, Rogelio. Pedimos tu panel. Vamos, ya tiempo, Casilla. Uno. ¿De qué animal es cría un osesno? De un oso. Correcto, Casilla. Dos. ¿Con qué escritor y presentadora está casado el escritor Juan del Val? Paso. Vamos con Yaisa, 180 segundos. Tiempo, Casilla. Uno. ¿A qué país pertenece el archipiélago de Cabo Verde? ¿A qué país? Paso. Nos vamos con Rogelio. 169 segundos. Tiempo, Casilla. Seis. ¿Con quién se casó en secreto la actriz Jennifer Lawrence en 2019? Paso. Vamos, Yaisa. ¿Preparada? ¿Menos nervios? No, no, no estoy nerviosa. ¿Estás bien? Sí, 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 sí. Estoy pensando. Pues venga, tiempo, Casilla. Dos. ¿Qué animal es un chou-chou? Paso. Vamos con Rogelio, 161 segundos. Jugamos ya, tiempo, Casilla. 25. Figuras de la baraja y nombres de un diario deportivo. As. Correcto, Casilla. 20. ¿De qué era la casita de la bruja de Hansel y Gretel? De chocolate. Correcto, Casilla. 15. En España, ¿qué tipo de ropa es tradicional ponerse en carnavales? El disfraz. Correcto, Casilla. 10. ¿Cómo se llama el conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda? Paso. 128 segundos. Vale. A ver, Rogelio. Ya ha pensado la pregunta, por lo que veo. Vamos contigo, Yaisa. Jugamos ya. Tiempo, Casilla. Tres. ¿Cómo continúa el siguiente refrán? Más vale mano conocido que... Bueno, porque no sé. Correcto, Casilla. Cuatro. En el programa Juego de Niños, ¿qué dos animales componían un gallifante? Una gallina y un elefante. Correcto, Casilla. Cinco. ¿En qué isla se encuentra el parque rural de Anaga? Paso. Perdón, ¿Anaga dijo? Sí. No me trates de usted, que me haces mayor. Sí, perdón. Vamos con Rogelio. Qué pena cuando te haces mayor, ya te tratan de usted, ¿eh, Rogelio? La gente joven ya... Eso me duele, eso me duele. Vamos allá, jugamos ya. Tiempo, Casilla. Cinco. Según la expresión, ¿dónde haces castillos si vives fantaseando? Paso. Paso. Vamos con Yaisa, 138 segundos. Y jugamos. Tiempo, Casilla. Sí. ¿Qué construyeron los griegos para colarse dentro de Troya? Un caballo. Correcto, Casilla. Fíjate. ¿En qué localidad Gomera se encuentra la estructura de un gran pescante, Hermigua o Playa Santiago? Hermigua. Correcto, Casilla. Ocho. ¿Qué cantante cantaba que quería ser torero? Paso. Perdón. 111 segundos, Yaisa. Sí, sí, sí. 117 segundos para Rogelio. Tiempo, Casilla. Diez. ¿Cómo se llama el conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda? Automótica. Correcto, Casilla. 24. ¿Qué número representa la I latina mayúscula en el sistema numérico romano? Paso. 98 segundos, Rogelio. 111 segundos, Yaisa. La I latina. Miren bien el panel. Jugamos ya. Tiempo, Casilla. 11. ¿Qué tipo de robot es una rumba? Robot. Paso. Jugamos con Rogelio. 98 segundos por delante, Rogelio. Jugamos ya. Tiempo, Casilla. 24. ¿Qué número representa la I latina mayúscula en el sistema numérico romano? 1. Correcto, Casilla. ¿En qué año cayó el muro de Berlín? 1989 o 1991. Paso. Nos vamos con Yaisa. ¿Cómo estás, Yaisa? Bien. ¿Entrada? Mejor que la otra vez. ¿Sí? Pues venga. Vamos que nos vamos. Jugamos ya. Tiempo, Casilla. 9. ¿Qué película ganó el Goya? Mejor película en 2023. Paso. Paso. 9. 23. Piénsalo bien. Nos vamos con Rogelio. ¿Preparado? Sí. Pues solo falta jugar. Tiempo, Casilla. 21. ¿A qué popular muñeca interpreta Margot Robbie en la película que comparte con Ryan Gosley? Paso. Vamos con Yaisa. Hacemos un pequeño recuento. Yaisa, 93 segundos. 40 euros en el marcador. 60 euros para ti, Rogelio. 73 segundos. Yaisa, jugamos. Sí. Tiempo, Casilla. 10. ¿De qué país es el grupo musical U2, Irlanda o Francia? U2. Sí. Irlanda. Correcto, Casilla. 15. ¿Qué jugador anotó más triples en un mismo partido de la historia de la NBA? Me voy a arriesgar Michael Jordan. Incorrecto. No sé. Klein, Thompson. No sé quién es. Vamos con Rogelio. 73 segundos. Rogelio, todavía optas al bote. Tiempo, Casilla. 19. ¿Cómo eran los juegos de la novela de Suzanne Collins del hambre o del odio? Del hambre. Correcto, Casilla. 18. ¿A qué mitología pertenecen las diosas Isis y Neftis? ¿La griega o la egipcia? Griega. Incorrecto. Egipcia. Ifmo. La egipcia. Vamos con Yaisa. 69 segundos. Yaisa. Tiempo, Casilla. 14. ¿Dónde va el denominador en una fracción? Abajo. Correcto, Casilla. 13. En la casa, ¿de qué animales se colaba risitos de oro? De los osos. Correcto, Casilla. 12. ¿Qué tipo de animales son los perros, felinos o cánidos? Los segundos. Perfecto, Casilla. 16. ¿Quién es el líder exiliado del Tíbet? Paso. Vale, 80 euros en tu marcador, 37 segundos. Nos vamos con Rogelio, 56 segundos, 56 segundos, 70 euros en el marcador. Vamos contigo, Rogelio. Tiempo, Casilla. 14. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, nada puede viajar más rápido que... La luz. Correcto, Casilla. ¿Qué son los bitcoins, criptomonedas o nanorobots? Paso, bitcoins. Ya. Ya. Ya la tiene en mente, Rogelio. Nos vamos con Yaisa. 37 segundos. Yaisa, 80 euros, 39 segundos. Rogelio, muy igualado. 80 euros. Están igualados prácticamente en tiempo y están igual en dinero. Así que esto se presenta trepidante. Yaisa, jugamos ya. Tiempo, Casilla. 17. ¿Qué ocurre cuando en Canarias decimos que hace pelete? Que hace viento. Frío. No, que hace frío, no, viento, que hace frío. ¿Qué pelete hace, mi niña? Así nos imitan un poco los peninsulares. Vamos allá, Rogelio. 39 segundos. Jugamos ya. Tiempo, Casilla. Cuatro. ¿En qué deporte, Canario, juegan los puntales? En lucha canaria. Correcto. Casilla. Nueve. ¿Qué son los bitcoins, criptomonedas o nanorobots? Criptomonedas. Correcto, Casilla. Tres. ¿Con qué boy band inició su carrera musical Harry Style? Paso. Bien jugado, Rogelio. 150 euros ahora mismo en tu marcador. Primer 5 en raya, 18 segundos. Yaisa, 29 segundos, 80 euros. Vamos allá. Jugamos ya. Tiempo, Casilla. 18. ¿Qué cereal es el ingrediente principal de la paella? Eh... Paso. No paella. Vamos con Rogelio. 18 segundos, Rogelio. Jugamos ya. Tiempo, Casilla. Trece. ¿Qué nombre reciben los poliedros de 10 caras? ¿Exaedros o decaedros? Decaedros. Correcto, Casilla. No sé. ¿Qué sería de Televisión Canaria el protagonismo? Manolo, ¿vía ir a la revoltosa o el juramento de Punta Brava? Paso. Para, para, para. ¡Uy! Un segundo, no me vi el tiempo. Yaisa. Bien. ¿Vamos? ¿Jugamos? 19 segundos. Tiempo, Casilla. 19. ¿Cómo se conocía Felipe, marido de Juan a la Loca, el dichoso o el hermoso? El hermoso. Correcto, Casilla. 20. ¿Cuánto es 7 por 9? 63. Correcto, Casilla. 21. ¿En qué religión creen en la reencarnación, budismo o judaísmo? El budismo. Correcto, Casilla. Fin del tiempo. 110 euros. Yaisa. Un segundo para Rogelio. 460 euros. Muy bien. Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Cómo? Vamos a hacer una cosa. Sube, por favor, Estrella, porque vas a jugar el segundo con Rogelio, como ya ha ganado. Vas a jugar el segundo. Te vas a poner al lado de él. A mi vera. Para darle suerte. Vas a tener el honor de jugar en Enraya, por esa pedida de matrimonio. Has dicho que sí, se lo merecen. Van a jugar un segundo de su vida. Esto va a quedar para ustedes en la memoria. Así que, chicos, tenemos panel colocado. Tiempo, Casilla. 12, la remortosa. ¡Al traba! ¡Bien! 170 euros. Por tanto, Yaisa, 110 euros que se van a nuestro bote. 170 euros para Rogelio y para Estrella. Besos al canto. Ahí está. Buen fin de semana. Que viva el amor y que viva Enraya. ¡Nos vemos! ¡Bien!